... Las exploraciones comenzaron a mediados de los años 80 en las costas de Marsella, en pleno Mediterráneo. Las encabezó el submarinista Henry Cosquer. Su objetivo era explorar las grutas que se abrían a pocos metros bajo la superficie del mar y averiguar si en el pasado existieron allí asentamientos humanos, lógicamente cuando las aguas no cubrían aquellos lares. En 1991 alcanzó su objetivo, el final de un pasadizo de 150 metros que se abría bajo el nivel del mar. Cosquer tomó infinidad de imágenes del interior de la gruta. Fue una labor compleja para la que requirió de sofisticados equipos gráficos necesarios para fotografiar, por ejemplo, una inquietante impresión de una mano humana sobre una de las paredes de la gruta. Aquello parecía una excelente confirmación que certificaba que el lugar había estado sobre la superficie en un pasado. Tras recopilar toda la información se catalogaron más de 100 dibujos y huellas. Se trataba de una especie de cueva de Altamira pero bajo el mar. Caballos, cabras, ciervos y otros animales propios de la fauna del lugar aparecían allí. Tal profusión de elementos en una ubicación tan inhóspita provocó entre los académicos franceses un profundo debate. Al efectuarse las pruebas de datación se descubrió que el lugar se encontraba habitable hace entre 18.000 y 27.000 años. Se trataba de un resultado sorprendente pero que fue confirmado en posteriores estudios. Las evidencias hicieron a los especialistas admitir la realidad del hallazgo pero había algo allí que se escapaba a toda lógica. Se trataba de uno de los gráficos efectuados por los investigadores franceses Jean Cortin y Jean Clotts en función de lo que habían localizado en el lugar. Se trataba de animales, peculiares animales que parecían pingüinos. Nuevamente se desató la polémica. En aquella gruta nadie podría haber dibujado un pingüino. Así lo hicieron ver especialistas como el zólogo francés François de Sarret. Sus apuntes rebosaban de lógica. Los pingüinos solo se localizan en el polo sur y hablamos de Francia. Los hipotéticos artistas no podrían haber inmortalizado a tal especie. Ni siquiera de haberlo hecho de forma simbólica habrían efectuado un dibujo así. El mismo de Sarret barejó otras hipótesis alternativas y no encontró animal alguno que correspondiera a las características del dibujado en las rocas de la gruta Kosker. Entonces, tras no pocas dudas, ofreció una revolucionaria tesis. Se trataba de un criptoanimal, de una criatura que se habría extinguido hace miles de años. Aun con todo, aquel animal presentaba una serie de características anómalas. Por su aspecto, el investigador llegó a la conclusión de que aquel animal era parecido a determinados dinosaurios desaparecidos hace 65 millones de años. Incluso daba la impresión de ser un plesiosaurio. Pero el problema, en este caso, es todavía mayor. Querría decir que los artistas que plasmaron en roca la presencia del animal estaban describiendo algo parecido a un encuentro con una criatura inexistente. Inexistente según la cronología aceptada, pero hoy, más que nunca, comenzamos a aceptar que hubo especies que en remotos entornos sobrevivieron al holocausto que generó la muerte de los grandes aureos.